a mí me duele ver la tierra desocupada el suelo si no sirve para una cosa sirve para otra así dijo a este reportero un hombre humilde de la sierra maestra santiaguera si el hombre sirve la tierra sirve y da producción si no te da café te da crianza es veterinario de profesión pero la vida le ha enseñado a ser comerciante y a varios oficios que ha desempeñado de manera simultánea con el laboreo de un campesino de pura casta la iniciativa empezó un cambio de un poquito por una cachorri de chivas y ya 48 animales no él o eso como le llaman muchos de sus allegados es un hombre afable de esos que no tiemblan para decir lo que piensan hoy se entra a su accionar en el desarrollo ovino caprino gusta la crianza y que después que algo que te motiva porque tuve resultado es aquí su principal empeño junto a su trabajo como cooperativista en la unidad básica de producción cooperativa la somanta y en la finca de la familia ya el primer paso y avanzar en todo lo que se pueda porque lo necesita el país lo necesita todo el mundo en medio de las complejidades actuales es digno de admiración quien cada día se levanta con sueños y metas que cumplir y dispuesto a servir a los demás de una manera altruista hoy en día estoy ordeñando 11 y quiero llegar a final de año pienso yo creo llegar a 20 reproductora ya tengo puerco también tengo gallina tengo idea de de meterme al mundo de criar conejos si me lo permiten criar los tías bondadoso es quien cada día ordeña 11 cabras y beneficia a personas adultas de su comunidad sin cobrarle un centavo ese producto llega ya a la mano de ellos ya la leche ya lista para consumir en su pomito con su higiene que lo necesita y es gratuito es este humilde hombre poseedor de un corazón de esos que valen oro y que debieran multiplicarse para demostrarnos a nosotros mismos que la dureza de estos complejos tiempos puede tener en las almas nobles un paliativo para ser más llevadero nuestro día a día ernesto lópez garcés para el canal cubano de noticias